Estamos llevando adelante una continuidad del plan de lucha que hemos iniciado hace días atrás ante la indiferencia y la falta de respuesta de este gobierno que lamentablemente no sabe dónde está parado, en donde con decretos dicen ser democráticos y con decretos se aumentaron un gran sueldo ellos, mientras la clase trabajadora lo adquieren por bajo la línea de pobreza. Por eso hoy, como acá en Capital, en toda la provincia, los compañeros se están manifestando y están llevando adelante este plan de lucha que va a continuar en el día de mañana y la semana que viene, el día martes, invitamos nuevamente a todos los compañeros para marchar aquí a la Plaza 25, como lo hicimos hoy. ¿Creen que esta gente que vino hoy, que lo está acompañando, tiene que ver con el enojo por el decreto del aumento del gobernador? Creo que las marchas que venimos haciendo, sobre todo por componer el salario de los más pobres es la que nos hace estar acá en la lucha y continuar en la lucha porque no se puede seguir avalando lo que hacen los otros gremios, que la diferencia, la pirámide cada vez sea más distante de los que menos gana y el que más gana. Entonces, creo que esa distancia se tiene que achicar y tiene que estar a la altura de la circunstancia y del costo de vida que vivimos. Los trabajadores, los pobres, también tienen derechos como los ricos. Entonces, queremos que haya equidad y que haya realmente un equilibrio y que no, por decreto, nos quieran imponer números y no hay margen de discusión. ¿Se llama la atención, Arevalo, que nos haya publicado el aumento este de los 50 mil pesos? Bueno, cuando se manejan de esta forma, entre gallo y medianoche, es que lo hacen y por supuesto que no te van a decir, pero está demostrado que no solo 50 mil, sino que hay alguno, sino que va para arriba también. Gracias.